bienvenidos a retroconsola64 gente que tal estáis espero que estéis bien yo bien haciendo pruebas con móviles como habéis podido ver en estos días semanas he subido varias encuestas a la comunidad de youtube para acercarme más a vosotros y ver qué móviles os interesa más que suba al canal por supuesto uno de los móviles más votados ha sido este iphone 4s junto al sony xperia z5 que también prometo traerlo cuando lo vea a buen precio y puede al canal y bueno voy a seguir haciendo encuestas que gracias a vosotros me ayudáis a mejorar contenido y quiero saludaros a todos porque siempre me estáis diciendo que os salude tal pero no me acuerdo de los nombres soy muy malo para los nombres lo siento pero os envío un saludo general a todos muchas gracias por estar ahí a pie del cañón y gracias por el apoyo que me estáis dando siempre con los vídeos porque yo leo todos y cada uno de los comentarios me parece que es una tarea muy importante que un youtuber que se preste tiene que hacer leer todos los comentarios que le van dejando y si no responderlos darles un like y bueno y si alguno que me haga más gracia voy el corazoncito así que a todos aquellos que comentáis ahí tenéis mi enorme licazo y bueno ya os invito a suscribiros al canal de retroconsola seguirme toda la historia esa para seguir creciendo y subiendo contenido retro contenido de android y en esta vez de ios de iphone que no suele subir yo muchos vídeos de iphone yo soy más de android pero le tengo cierto cariño a según qué modelo de iphone bueno pues yo ya llevo usando el iphone 4s unos cuantos días realmente aunque como móvil personal y sólo lo he usado dos días porque ya no podía más con el móvil porque sinceramente no por su rendimiento no por sus especificaciones no por su tamaño que precisamente por el tamaño yo me lo quedaría como móvil personal yo estoy usando ahora mismo como teléfono personal una sub rock phone 2 que para que veáis es un pedrolo así de grande que eso casi no me cabe en el bolsillo y ahora en verano con los pantanoles cortos jode bastante llevar un móvil así de grande pero es que por desgracia el mercado de teléfonos en la ley todos los móviles tienen que tener 6,67 pulgadas es que no hay móviles compactos o sea está el iphone 12 mini el samsung galaxy s de e los google pixel 34a y ya no se me ocurren más móviles compactos o sea es que es una lástima así que una de las cosas que más me ha gustado de este iphone lo digo ya es su tamaño su material de construcción en acero inoxidable y en cristal pues junto al iphone 4 los primeros móviles de apple en tener este diseño premium puesto que los iphone 3 3gs 2g no eran de cristal ni de metal era si tenían el borde cromado pero era plástico así que podríamos decir que este fue el primer el precursor de lo que hoy en día conocemos como diseño premium en iphone bueno y qué decir pues sinceramente una de las cosas que me ha echado más atrás es la batería que era de esperar este iphone ya lleva casi 10 años con nosotros salió a finales en 2011 venía a competir con móviles como el sasun galaxy s 2 el xperia arc s pero realmente iphone siempre compite con la gama de móviles del siguiente año podríamos decir son xperia s sasun galaxy s 3 y el eje optimus g así que realmente eso serían sus rivales pero como no tengo móviles eso en ninguno de esos modelos para comparar bueno si tengo la xperia s que en un futuro haré un enfrentamiento enfrentando el iphone 4s contra el xperia s no lo verdad vamos a resumir un poco las especificaciones de este teléfono aunque no voy a enrollar como siempre simplemente tenemos un dispositivo muy pequeño midiendo tan sólo 11 centímetros de alto por 5,8 centímetros de ancho todo ello con un peso de 140 gramos que la verdad era un móvil bastante pesado y es verdad que yo lo siento pesado para lo enano que debería de pesar 100 gramos pero bueno ya sabemos que apple metiendo sus materiales premium lo vale tenemos que decir que este apple tiene una única lente de ojito 8 megapíxeles capaz de grabar vídeo full hd a 30 cuadros esto era una maravilla en la época era impensable ningún móvil grababan full hd ninguno en serio en 2011 nadie si el máximo era el hd o sea no empezaron a grabar en full hd hasta 2012 y lo hacían de pena de puta pena así que realmente en cámaras como de costumbre apple apple estaba un año adelantado a todo lo que era android y es que se notaba eso sí en la cámara selfie flaqueaba un poco porque era vga así que para hacerse selfies esto era una puta mierda se veía como un culo que tenemos pues tenemos un procesador nativo de apple el a5 que realmente no sé cuántos núcleos tiene pero podríamos decir que era un dual core a 1,5 gigahercios teníamos únicamente 512 megas de ram es una mierda pero realmente es que no tenía nada que ver sinceramente apple lo hacía como lo hace de puta madre o sea no tiene nada que ver con android o sea es que se lo parte lo parte android o sea este móvil con 512 megas de ram se funde a móviles que tienen 4 gigas de ram a día de hoy o incluso 3 de gama baja de media porque porque es que cuando usándolo va muy fluido las aplicaciones todo se nota que ese ecosistema que apple ha creado para sus móviles va de lujo teniendo ios 9.3.6 podemos decir que llegó hasta esa actualización actualmente pensar que ya estamos en año es 14 así que realmente no está tan tan anticuado esa versión de ios equivaldría a android más malón android 6.0 realmente pero da mucha rabia porque una de las cosas que no me ha gustado y que por eso tampoco uso el móvil es que en ciertas aplicaciones no funciona por ejemplo youtube no funciona no tiene sentido si me va tiktok tiktok me va instagram me va facebook me va pero es que youtube no me va y es una mierda eso no puedo vivir sin youtube disponíamos de una pantalla retina eran las primeras pantallas retina tan famosas de apple hasta el iphone x que ya pasaron al oled pero bueno esta pantalla en una pasada 3,5 pulgadas resolución 940 o así por 800 bueno realmente era una resolución que no llegaba al hd era una o casi hwq hd pero es que no tiene nada que ver porque una pantalla tan pequeña no pasaba nada no se notaba los píxeles ya te digo yo que todo se veía muy bien aunque tengo que decir que los colores son bastante apagados si la comparamos una retina del iphone 5 sin ir más lejos de un 5s no hay color o sea estas pantallas se nota que eran las primeras por eso le faltaba ese rango dinámico esa saturación con colores muy pobres justito eso sí lo que más me gusta es el brillo tiene un brillo de la hostia de hecho yo fui al corte inglés a compararlo con el iphone 7 el iphone colera el xr y estaban a la par es que me sorprendía el brillo que que competía con los iphone de más bajitos estaban casi iguales eso sí la saturación la colorimetría no tiene nada que ver pero es que un brillo lo peta también disponíamos de entrada de auriculares jack 3 y medio esto es una bonita costumbre que porque se ha perdido es una lástima porque cuando yo conecto los cascos flipo o sea es que flipo tiene un amplificador de la leche o sea yo me pongo los cascos y parece que esté ahí enfrente escuchar la música es una locura el volumen altísimo todo perfecto compatibilidad 100% también tenemos un único altavoz de aquí en la parte superior aunque parece que tengamos dos pero eso es un engaño porque el otro es un micrófono que recoge bastante bien el audio del vídeo estas son las especificaciones completas del iphone así por a simple vista ahora vamos a hablar un poco de mi experiencia de uso tras los dos días que lo he tenido en uso intensivo como muy personal eso sí coge las tarjetas y libre no he tenido problema coge 3g 4g nada pero llega al 3g que realmente no lo vamos más que por la velocidad es por la limitación que tenemos con el procesador y la ram realmente no es tontería tener 4g en este móvil o 5g para que si el procesador está acabado y la batería ya era una mierda o sea si metemos 4g este móvil ya os digo que no dura ni una hora siendo realmente las cifras que yo he tenido con este móvil usando lo normal o sea viendo redes sociales como facebook instagram y poco y alguna red más google incluso usando youtube del navegador aplicaciones juegos sobre todo le he jugado mucho a lo que he podido jugar a los juegos de la época que por supuesto es lo que hay los geometría templarán algún juego así básico es que realmente es otra cosa que me da mucha rabia muchos juegos que podía realmente correrlo no los corre cosa que el espera play lo corría todo hasta el nova 3 en las parts 7 y este no es capaz me da mucha rabia coño como puede ser que el espera play lo supera es de siendo apple la que mejor optimiza sus dispositivos esto en qué cabeza cabe en experiencia de rendimiento estoy contentísimo yo esperaba menos yo he visto muchos vídeos de youtube podéis ver a todo el mundo que habla de este iphone se ha puesto muy de moda hay muchos youtubers que dice un día usando el iphone este 4s pleno 2021-2020 y todo el mundo decía lo mismo que es muy lento que tal y yo en eso no estoy de acuerdo con ello porque no es lento para nada eso sí teniendo en cuenta el hardware del dispositivo porque si lo comparamos con un iphone 12 pro lógicamente no tiene nada a ver pero de la época comparándolo con el xperia art art s con el lg que no sé cuál era el htc wildfire o sea realmente éste los reventaba a todos incluso a la siguiente jornada de móviles yo lo he comparado con el xperia s que lo tengo al lado y van muy parecidos en algunas cosas gana el xperia en otras veces pero esto se nota mucho más fluido que el xperia s tiene en cuenta que el xperia s es el siguiente año así que realmente no es tan lento es un teléfono muy solvente yo como teléfono secundario lo utilizaría eso sí tener él en cuenta el tema de la batería porque aunque no lo toques la batería se va a la mierda y realmente eso no me ha gustado si no lo tocamos en todo el día podría daros las 9 horas 10 horas de activación pero como lo achuches un poco empiezas a hacer 45 fotos grabar vídeo más de dos horas no pasa no te va a pasar nunca de las dos horas y eso que la batería lo dijo es nueva yo compré este teléfono y lo primero que hice fue llevarlo a la tienda y que me pusieran una batería nueva eso sí genérica porque originales ya no se trabaja bueno qué más tengo que decir el teléfono pues básicamente eso que me ha gustado esta experiencia ha sido sensaciones encontradas al tener un dispositivo que me cae en la palma de la mano aunque sea un poco pesado pero tú lo coges y sientes robustez sientes calidad cosa que muchos teléfonos de hoy en día más quisieran tener la calidad de construcción de estos materiales ya lo digo gama media y gama baja no se comparan a este teléfono en acabados ojito y en ergonomía porque 3,5 pulgadas tengo que decir que no es en la diagonal no es de 16 9 es me gusta más esta diagonal es como de cuatro tercios pero no llega vale es una una unión no llegaba a ser panorámica yo creo que se queda 10 9 o así es como el galaxy note el primer galaxy note no llega ser 16 si vemos un vídeo de 16 9 se ve con bandas negras arriba y abajo tenemos que hacer un cropping pero es que me gusta más porque da la sensación de que la pantalla es más grande y así ha sido comparándolo con el espera play que tiene una pantalla de 4 pulgadas no notaba yo mucha diferencia el espera play notaba más alargadito y bueno eso ya es otro tema en cualquier caso que me gusta mucho la relación de aspecto para ciertas cosas evidentemente para consumir multimedia no en conclusiones voy a decir dos cosas que me han gustado y dos cosas que no me han gustado desde este iphone 4s la primera cosa que me ha gustado lo llevo diciendo todo el vídeo es el magnífico diseño en general tanto por tamaño como por materiales de construcción inmejorables ojalá sigan si quieran sacando móviles así recortaditos de tamaño pero no de especificaciones el siguiente aspecto que me ha gustado ha sido la durabilidad no de la batería la durabilidad que ha tenido este teléfono con el paso de los años porque el hardware que montaba la optimización que ha peleado son unos factores que han hecho que este teléfono a día de hoy 2021 10 años después siga siendo un teléfono bastante bastante solvente bastante potente que mueva todo de una manera bestial a mí sinceramente se me ha trabado yo que sé tres veces o cuatro veces con tazas con los dedos y el teclado ciertas veces que a veces le daba y se trababa un poquito pero quitando eso a la hora de aplicaciones tiktok tiktok que lo abre lo abre tiktok de puta madre el instagram de puta madre así es que soy capaz de coger el instagram y subir fotos subir historias puede con las historias de instagram así que puede con tu vida y básicamente eso sería las dos cosas que me han gustado las dos cosas que no me han gustado evidentemente la batería penosa aunque no lo toques la batería ya no es porque sea nueva porque sea vieja no nos confundáis aunque vosotros cojáis este teléfono y pongáis una batería nueva no está hecho para los últimos actualizaciones pues este teléfono salió con ios 4 y teniendo en cuenta que se ha actualizado como cinco o seis años normal que no pueda chicos o sea es que el último ios no tiene nada que ver con el 4 por eso se revienta la batería aunque con las chuches un poco es que no y la siguiente cosa que no me ha gustado del teléfono ha sido un poco la pantalla yo me esperaba un poco más por apple ya sé que no por el tamaño sino por la colorimetría por el detalle me han parecido colores pobres hasta la espera play que se supone que la espera play tiene unos colores también pobres le supera le da mil vueltas a esta pantalla jugando a geometría que donde se ve el balance de colores es que es penoso o sea los negros se ven blancos y no por eso sino por la que son colores pobres se nota que son muy pobres por el brillo no el brillo me ha encantado la fluidez es espectacular no hay gozin en la espera play hay gozin tú mueves y no hay fluidez aquí si esto va perfecto así que nada chavales espero que os haya gustado el vídeo yo voy a seguir analizando móviles el próximo es el samsung galaxy note 4 así que quiero esos pulgares bien arriba apóyame con tu comentario que por supuesto lo voy a leer y te voy a felicitar desde aquí si os ha gustado el vídeo bien quiero que me comentéis que os ha parecido si habéis tenido un iphone 4s y nada así que yo me voy chavales a por el note 4 hasta luego y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.